Quizás aún no hemos llegado a la meta, pero hoy estamos un paso más cerca de lo que estábamos ayer. Queridos compañeros, profesores, directivos y invitados, buenas tardes. Es un honor para nosotras poder representar a todos nuestros compañeros en el día de hoy. Estos cuatro años han sido cuatro grandes años. Si ahora nos ponemos a pensar en ese primer año de instituto, el primer día, todo caras nuevas, algunas cocas que ya conocías y todo ahí. Y en medio de todo eso, sin saber que esos cuatro años iban a ser los mejores, hasta hoy. Hoy es el día en el que finalizamos la secundaria. De aquí nos llevamos muchos amigos, buenísimos recuerdos, viajes, aventuras y experiencias que jamás olvidaremos. Porque aquí hemos aprendido, y no solo de matemáticas o literatura. Porque aquí hemos aprendido valores, que nadie es ni más ni menos que otro. Que los únicos límites que existen son los que te pones tú. Que hay que confiar en nosotros mismos y que no hay nada regalado. Por todo esto, queremos agradecer a todos los profesores que han estado con nosotros durante todos estos años. Y en especial a Placino, que además de todo esto, nos enseñó a bailar la chata. Y es ahí, justo en este momento, cuando te das cuenta de que las cosas solo ocurren una vez. Que nunca volveremos a ser esos niños que llegaron al instituto creyéndose los más mayores, pero siendo los más pequeños. Poco a poco hemos ido creciendo, tanto por fuera como por dentro. Ya que a medida que han ido pasando los años, las cosas cada vez se han ido poniendo más difíciles. Tocaba estudiar más, hacernos trabajos, más deberes y en definitiva, esforzarse más. Cuando empezamos, supuso un gran cambio. Del colegio al instituto. Y veíamos el final de la ESO, muy lejos, casi inalcanzable. Y sobre todo, muy difícil. Ahora que ya estamos aquí, en la meta, nos damos cuenta de que la ESO no solo son cosas difíciles. Que de aquí te llegas amigos increíbles que son como familia. Y que para bien o para mal, el instituto es nuestra segunda casa. Hoy cerramos una etapa muy importante en nuestras vidas. Que aunque haya sido difícil, sabemos que todo esfuerzo tiene su recompensa. Y aquí está la nuestra. Estar aquí todos juntos recordando lo que estos cuatro años han significado para nosotros. Todos esos lunes por la mañana viendo la cara de tus compañeros y no saber cuál de todos está más dormido. Esa adrenalina que tienes cuando el profesor empieza a pasar por las mesas y tú ahí. Haciendo los deberes deseando que no te pillen. La felicidad que te entra cuando se va acercando a la fecha del viaje que tanto esperas. Y de repente, te das cuenta de que todo ha terminado de verdad. Así que por todo esto, hoy será un gran día para recordar. Pero ahora, compañeros y compañeras, solo nos queda una cosa por hacer. ¡Disfrutad del verano! ¡Disfrutad del verano!